Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Todo el día Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Música Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuando te quise y te quiero Todo te pida, adiós amor, te voy a partir y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal, adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste